Música Soy Lucy Chamorro Caldera del pueblo Invera Mi resguardo es Catruduá San Cozó en el municipio del Alto Baudó Hacemos parte, integramos la mesa departamental de los pueblos indígenas del departamento del Chocó Yo soy Mayra Alejandra Jaiarillo, pertenezco al pueblo Guayú en La Guajira Trabajo en el tema de comunicaciones para la Federación de Asociaciones de Cabildo acá en el Chocó Soy Orfelina Cabrera Izaramá Soy del Alto Baudó, Emvera, Dóvida y municipio al pie de Pató Nosotros somos vida, nosotros pertenecemos a un territorio que es el todo para nosotros Decir que el conflicto armado ha afectado todo nuestro vivir Ancestralmente vivíamos en una armonía con la naturaleza En un equilibrio con la naturaleza, con nuestros espíritus Ya se viene una serie de desplazamientos Ya se viene una serie de violaciones de los derechos humanos Ya se viene total desequilibrio Porque pues obviamente con esto la afectación es tanto para hombres como para mujeres Entonces ya viene el caos total en nuestro territorio Cuando se llega a los centros urbanos Pues obviamente el impacto cultural que esto genera es de degradación Es un impacto totalmente negativo Donde tenemos que acostumbrarnos a otras formas de vivir, a otras dinámicas Se rompe ese equilibrio, se rompe el tejido social Es como hay una mochila, una mochila, una susú Estamos tejiéndola, esa es nuestra vida Pero cuando ingresan estos actores armados, actores extraños a nuestra cultura Se rompe esa mochila, se rompe ese tejido social que tenemos como pueblos indígenas Entonces traen todas esas consecuencias que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños Aprenden en la zona urbana donde la mayor parte no está en el territorio sino que ha salido Estás en tu territorio, tienes la garantía de vida, de sembrar, de cuidar los animales, de subsistir Sales de él, no tienes esa garantía Estás expuesto a todo lo negativo que hay en ese otro territorio que tú has llegado Cuando se rompe el tejido social, se rompe la responsabilidad directa que tienen hombres y mujeres dentro de nuestras culturas Es específicamente cuando se rompe ese tejido, cuando ya nuestra cultura tiende a ir en decadencia A hablar menos nuestro idioma, a compartir menos nuestros saberes La herencia de los abuelos, los cuentos, las anécdotas, todo eso que nos han dicho ellos Desde la espiritualidad nuestra, esta es nuestra riqueza Pero si salimos del territorio y se rompe ese tejido, nuestra riqueza también disminuye Se ha esforzado la mujer para llegar a tener y a obtener estos liderazgos En alguna ocasión yo te decía, no ha sido fácil, pero sin embargo, pues hoy por hoy ya nos están aceptando Llegar a la mesa no fue fácil Tú más que nadie lo sabes cuando yo te decía que cantidades de conflictos hemos tenido, de problemas, de los mismos compañeros Pero que ya ellos poco a poco han ido entendiendo la dinámica de lo que ha sido el proceso dentro de la mesa El acompañamiento para ellos, la complementaridad en cómo ya nuestra toma de decisiones ha sido aceptada Porque antes no fue fácil, antes tenían ese recelo por nuestras connotaciones culturales Pero que de alguna manera ese paradigma ya se ha ido rompiendo poco a poco Y para nosotros ha sido un logro muy grande el estar en la mesa con nuestras propias decisiones y con nuestras luchas Y cómo esa toma de decisiones ha fortalecido nuestro proceso organizativo de mujeres Y que también la mesa regional ha reconocido el papel fundamental que tiene la mujer dentro de la comunidad Que no solamente el liderazgo lo va a llevar el hombre, sino que debe de ir acompañado por las mujeres ¿Por qué? Porque de mujer a mujer la comunicación siempre es más fluida Porque yo puedo entender lo que está pasando con la compañera, con Lucy Porque somos mujeres, tal vez no hablemos el mismo idioma indígena Pero tenemos la misma sensibilidad y la misma percepción Entonces la mesa indígena ha entendido eso y ha sido un proceso lento Lo que sugerimos a la comunidad internacional como mesa indígena del Chocó, del departamento del Chocó Es llevar y fortalecer el trabajo de la mujer indígena en los territorios A través de programas, de proyectos donde la mujer logre empoderarse a través de emprendimientos De programas que puedan fortalecer física, psicológicamente a cada mujer, a cada niño, a cada joven en nuestros territorios indígenas Unas capacitaciones entre más días para que vamos empoderando también Para ver si llegamos a un acuerdo hacia el futuro Que realmente fortalezcan a nuestras comunidades y a nuestros pueblos indígenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!